Un bonito popurrí que grabamos Se llama El caballo se cansó en la huatulqueña El feo huatulito con el dedo Y temas han hecho suena Talo compadre Una vieja muy viejita Se agachaba y se lo veía Se daba una palmadita Y decía ¡Ah, chingados! Esto está bueno todavía ¡Ay, ay, ay! ¡Dale que será el chisme! ¡Y arriba te me tapas, sí, señor! ¡Ay! A mí se ve que de aquí Te quedaron con puras cosas Porque cuando estás conmigo Y hagas con los guajoles Por eso no te explicas, bueno ¡Este es marco de guajoles! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué llama, gente! ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos pa' lo curito, negra! ¡Vámonos pa' lo curito, negra! ¡Este es tu perico, negra! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale que será el chisme! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chapotea de mi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Agua le pido a mi Dios Pa' regar un chilar que tengo Me quiero casar con dos Pero ¿cómo las mantengo? Son lo que coman zacate Como a una burra que tengo Me subí al árbol más grande Para ver qué se sentía Chasco que me llevé mi güero Cuando vi lo que tenía Una ramita corta Que ni para rascarme Papacito me servía ¡Ay, ay, ay, ay! Fiesta es mi costa Guajabina Música Y esta se llama La Huatulqueña Ay, ay, ay Música Zapatéate como tú sabes Música Dale, 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 papadito Y este sentimiento Preso me querían llevar Preso sin ningún delito Nomás por una papaya que picó mi pajarito Mentira, no le hice nada Ya tenían agujerito Y si vieran que agujerito compadito No me lo van a creer Música Ya se cansaron Y hace ánimo Música Música Si te hablan de mi muchachita Si te hablan de mi en tu presencia Diles que yo soy tu libro santo Diles que yo soy tu libro santo Yo soy el feo El feo que sabe amar Con todo su corazón Y con cariño de verdad Yo soy el feo El feo que sabe amar Con todo su corazón Y con cariño de verdad Y con cariño de verdad Como tú sabes Me tiene desesperado Y ya ya no sé qué pasa Y ya ya no sé qué pasa Me tiene desesperado Quisiera estar a tu lado Muy cerquita de tu casa Muy cerquita de tu casa Para estarte contemplando Eres una coqueta Que ropa los corazones Por él Sé que yo te quiero Hombre medio, santo lindo Con el dedo, ¿quién es ese don Que sabe atraer ese zarandeo Que te luce bien? ¿Quién es ese don que sabe atraer Ese zarandeo que te luce bien? Los besos que tú me das Tienen un sabor a tuba Tienen un sabor a tuba Los besos que tú me das Y al que le das a probar Todito sea taruga Todito sea taruga Y te lo viene a implorar Él Es una coqueta Que ropa los corazones Por él Sé que yo te quiero Aunque me desatulito Con el dedo, ¿quién es ese don Que sabe atraer ese zarandeo Que te luce bien? ¿Quién es ese don Que sabe atraer ese zarandeo Que te luce bien? ¡Ahí va esto! ¡Eh! Se la están pasando bien ¡Mira nomás! Ya se cansaron, creo Los agarramos un poquito